Diga mientras va a cambiar, la noche que te conocí Y a poco te perdé, y la cosa sigue así Yo con mis sostenes rayas, y mi pelo a medio sed El santo todavía es un niño, pero que le voy a hacer Eso que andaba buscando, el doctor recombinando Le vi que estaba soñando, oh, oh, oh De quien me andaba quejando, no sé que estaba pensando Voy hacia luego y faltando, oh, oh Lo enamoré, lo enamoré Lo visto, visto y me lancé, lo enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más bendita Me gusta esa barrita, pa' mí o pa' nadie 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 Eh, 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 pa' mí, pa' mí, nadie 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 Eh, 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 pa' mí, pa' mí, nadie Digo yo tendría que si, home Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres para ti Lo único que estoy diciendo Vaya, como nos conocemos Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos estamos entusiasmando Todas nos va a decir Qué bien que estamos pasando Oh, oh, oh Digo, no, 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 no Digo, no, no Digo, no Digo, no, 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 no Pero a medio sé El chiste todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh Es que me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa' el cielo y voy patiando Oh, oh Oh No me enamoré Lo visto listo y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Pa' mí o pa' mí a nadie 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 Pa' mí o pa' mí a nadie 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 Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Pa' mí o pa' mí a nadie 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 Nadie